¿Qué tal? Soy Jorge Borbolla en Miércoles de Tips. ¿Sabías que en OpenDemies puedes respaldar tus estilos y configuraciones de palpadores de forma muy sencilla y así tenerlos como un backup o bien utilizarlos cuando vayas a migrar a una nueva versión de OpenDemies? Aquí te muestro cómo. En OpenDemies hay dos archivos que es muy conveniente tener un respaldo. Uno es nuestra base de datos de palpadores de sensores y otra es nuestra aplicación Setop. Ok. Para guardar nuestra base de datos de sensores simplemente obtenemos el símbolo de OpenDemies. Ponemos exportar, exportar sensor database. Aquí ya nos permite escoger la localidad donde vamos a tener respaldado ese archivo. El archivo verán que tiene terminación SData, sensor data. Entonces podemos ponerle un nombre como backup, sensor data y la fecha sería conveniente para tenerla en caso de que tuviéramos que importarla nuevamente. El segundo es la aplicación Setop. Aquí en Options existe un apartado que se llama Export Application Setup. Lo mismo. Este tiene una terminación XML y hay que guardarla también en un lugar conocido y es conveniente que le pongamos la fecha. Así de sencillo es respaldado. Si lo necesitamos de vuelta, pues podemos hacer Import Database y en Options Import Applications Setup. Lo mismo. Cont PET88 Esto lo necesita prevaleza, juntos en la aplicación absoluto. Enquanto la información остácerých éunora y EUA,